Música 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 Muy buenas a todos y bienvenidos a Minecraft Hoy estamos en Marder Marder Vamos a ser asesinos Inocentes Pistoleros Y todo eso Venga dale Porfavor que quiero matar Te toca asesinos En la primera ronda Seguro Ojalá No caer esa brepa porfavor Que pillada Que pillada Coño de la madre Yo soy el azul Y el rojo Yo soy el rojo ¿Por qué voy a morir yo? No sé tío Si claro Eh 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 ¿Quién es este? ¿Quién es el naranja? Ah tú eres el morado Sara Me matan ¿Quién te va a matar si estás tú solo? Es que yo flipo como me mata Me mata y está en la Jepri Datsun Ehhh Amarillo Amarillo ¿Te lo he dicho o no te lo he dicho? Te lo he dicho Le toca asesino en la primera ronda No 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 le he dicho ¿Quién es el rojo? Tú sabes Vas a morir Te iba a disparar pero no te quise matar Eres buena gente Sara Vamos a ver ¿Lo he hecho bien? Es que no te he matado porque eras tú Pero porque lo he hecho bien No me digas que no Para que se vea que suena es fucking real Es fucking real my friend Es fucking real Bueno lo he hecho bien la primera ronda He ganado El asesino camina muy erguido Muy erguido Muy erguido Muy erector Y va como con la cabeza alta Es como erector Si va así ¿no? Mirando para arriba así Como el que come como fuera del otro lado ¿Sabes como te digo? ¿De qué color eres Exo? Ehhh azul Azul Vale Que no soy yo Gona no empecemos No seas fans eh Soy fan Algún día te firmare Pero de momento no ¿Qué vas a firmar si no tiene el libro ni nada? Uuuuuh Como vais a la yugular eh Hijos de la ver... Haz clic de clic de clic Ay que explica la yugular de la mosa Pero yo pero no digas eso saludos El que? Gilipolles Que se ofende tiene... Uy ha muerto alguien Jajajaja Jajajajaja Caramieldas En The Hellwegon Vale eh eh... Tengo 6 lupas Ahora solo falta que me deje pillar la pistola Dale Pues pilla la pistola y devuelveme una Uuuuh Si voy un momento voy Espera Sara has muerto? Are you okay? No Estoy buscando una puta lupa que no encuentro Solo falta una pero no Ehhh me encantaría poder cambiar esto por la pistola Me encantaría Sería realmente Oh damn Conjito madre Jajajajaja Vale morado El que tengo... Bueno da igual No voy a hacer la rima de siempre Oh Morado que eras antes morado Tengo pistola Eh eh Pero que hace el loser Que canteo el... Tio hace calor aqui tio No 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 El caro... El caro de fire Cuidao Ooooo 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 Compartimos Ooooo Oye el disparo eso para mi eh Pilla balas Morsak Asi disparas por... Ah vale Olo los hackers chaval El truco eh 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 ¿Dónde vas? Pero le ha bastado con una Me cago todo con cuatro Que ha fallado cuatro ya Ahora vas a pillar por cabeza Of course Ahora es el asesino el lúo otra vez Yo no digo nada Internet tipo of course Si, 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 si Claro que si En realidad le tocas a niña ya Porque lleva mucho rato sin serlo Voy a morir Que color eres? Silencio... A que he venido El morado El morado Es el asesino Si, si, si ¿Quienes el rojo? Claro que si campeón Eh eh el rojo 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 Coño 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 Ya ya relaxin ¿Qué? ¿Pero por qué? Fuck insesino Pero... Mierda Mierda La madre que lo recontrapario Es que os he dicho He dicho al principio Es el lúo Bueno vale pues es nada Oh vaya Soy bystander No me lo esperaba Eh 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 Rojo 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 ROJA Hola azul Gilipolles Tu madre ¿Te ha matado? Mi madre bueno Todavía pero yo no Mi madre puede ser lo que quiera Pero gilipollas Claro no Mi madre Lo que diga va a misa Osea puede ser lo que quiera Osea Osea Cuidado por el morao El morao El morao es inocente Mira Si Siempre es inocente el morao Que casualidad Si 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 Ah Mira mira yo tambien tengo eh Si Si Eh my friends My friends My friends Está bastante claro no Aquí el rojo a la derecha mía viene con el morao y me mata Pero Pero Me mata a mi ¿Fuck? Pum Pecho Pum Shaka la calaca Pum Quítate no te metes en medio Diría que no tienes escapatoria Gona En serio Open the morse Gona Igual era bueno que te asomaras Y que el Lu no se metiera en medio Porque a lo mejor No 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 Era buena que te apartaras Lu de ahi eh Como consejo Pero Gona Eh Que cojones Trampas Trampas Le acabo de matar Le he visto debajo del suelo Que coño Se han cerrado el suelo sabes Pues a muerte igual El topo Toilete Uh Toilete Entrete ¿Donde estamos? En el mapa En el nuque En el mapa Claro si Eh fuera 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 El rojo El rojo El rojo El rojo El rojo Cuidado con el naranjal Cuidado eh El naranjal El naranjal Ya si bueno me quedo Sariña ya me esta golpeando Me quedo super tranquilo ¿Por qué te esta golpeando Sariña? Con los muñones Cuide muñones Cuide muñones Y me va a atacar Me va a atacar Oye como haces para duplicar las balas ¿Las tirais? No se hace el Gona tío No se como lo hace Ah vale Tiras una bala Y multiplicas Morsa Morsa Tengo cuatro lupax Que no Eh, eh Toma 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 No Lo sabia tío Tengo poderes Tengo poderes Hay una cucha de oros Quita Quita bicho Quita Bienvenidos a la Cebuin Life Está obsesionada conmigo, no te preocupes Tiene la pipa La pipa de napas Soy el cebo Pero que le he dado Me ha rebotado el coctin No sabía que tenías cox Me cago en la No puedo hacer nada Me voy a chuparla Bueno, he muerto pero te he matao Mira Si, vale Wart Wart Monster with Monster kill Valle Do you want some cock? Cock cock? Cock 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 ¿Que quieres un cock? ¿Que quieres un cock? Estoy Preparando la metralleta, chaval Demetrajet for porn Osea que tienes la pistola honcha no? Yo tambien tengo pistola Luz Gona O Gona o Sara ¿Quiere ser azul? ¿Como que tu tu mentiroso? Me quedo super tranquilo Soy yo el azul eh Por favor que soy yo eh Ha muerto el Gona seguro No puede ser soy yo azul Ha muerto el Gona no se Pegalo en tiro Pero porque miras el puto camulador No se puede Te juro que no El Gona estaba diciendo soy yo Hola Luzer Hablando siempre Cuando lo mata se pica y tiene que decir cosas Cuando mata el despues le jode Es que es que te mato Claro luego hace una moción de censura aquí Chaval es que que asco de Gona Que cabron Eeeeh Eeeeh Enseñando la pistola Hago nada a venir a jugar Yo estoy buscando una lupa de Jasmine No 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 azul azul Oye rojo 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 Dame ¿Que haces motivao? Lo sabía Lo sabía Lo he hecho tanto lo sabía Lo sabía Lo sabía Aquí esta Tuve el chico tú Pero que falso Que falso tío Toma Tio el coque es mas poderoso Si si pero mira te pegan todo el herol Ahi Y de frente SHUT THE FUCK UP MEN SHUT THE FUCK UP MEN Estas bien Gona Te encuentras bien De la risa Pues tío un poquito de Oxygen Una duchita Que ya huele Joder pero porque me quitis las lupas No puedo hacer nada Oye esta la escalera El escalera No dos lupas tío Tienes bastantes papeletas Toma Buen trabajo Tengo pistola Tienes pistola No me fui una mierda Aunque me haya dado las lupas Aquí tienes una Es Sara Seguro que es Sara A pues si es Sara Corre no matala Adios Mundo cruel No tenia ni cuchillo Sabes Vaya Faltaron cebollas 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 Te has dado cuenta Te has dado cuenta tu tambien no? Ha sido sutil Pero por que? Por que piensas cosas raras? Yo no he sido loser Ha sido Sara Claro que si Has mirado el tabulador Claro 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 Si por supuesto Has mirado el tabulador Lu? En serio? Ya Lu es malo de serie Te has dado cuenta Shut the fuck up My friend Do you like it? Vaya la que he liado el colega Yo gusto el coco lo quiero Lo 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 Lo